Mabro DJ Eso Chucula Eso Es Banami Tajinche Grupo musicalo Somaguas Balea de Huauquichukuna Y Tileama de Axtamata Barataba la Amazonía Eso Choco, 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 Chocula Choco, Choco Choco, Choco, Choco Choco, Choco, Choco Choco, Choco, Choco 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 Choco, Choco, Choco Saludamos a la Federación Recuna, Bajo Napa, El Imancocha, damos la música, de Cintillama, eso. Saludamos a la Federación Recuna, Bajo Napa, El Imancocha, damos la música, de Cintillama, eso. Saludamos a la Federación Recuna, Bajo Napa, El Imancocha, para cualquier compromiso social. Música 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 De Cintillama, para El Imancocha, comunas del Bajo Napa, de la Federación Recuna, eso. Música 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 Elvenado en quichua Mariras mormiras. deten en El Minyang El Minyang Música Música Eso Música 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 ¡Eso! 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 Matar una gama hasta huérmiga, matar una gama hasta huérmiga Paina monarista puyete, paina monarista puyete Sumatamare o asigam, sumatamare asigam, ajajá asigam, ajajá asigam Eso 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 Música 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 Eso Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Acá Viva Fecuna! ¡Acá Viva Bajo Napo! Desde el Puerto Francisco de Orellana, hasta Roca Fuerte. ¡Acá Viva todas las comunidades! ¡Eso! 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 ¡Acá Viva Bajo Napo! ¡Eso!